gente a que no saben la lindura mayor se nos casa a lo religioso va a entrar con su vestido hermoso largo por el altar a la iglesia hasta que por fin ya no falta nada y creo que ya llegó el día ya vieron lo hermoso que se ve con su vestido de novia toda sexy y Juan con su terno en verdad cuando yo vi eso hasta las lágrimas se me iban a salir de la emoción otro sueño más que se cumple de la lindura mayor y uno de sus sueños era casarse obviamente a lo grande y la boda oficial que faltaba por la religiosa y por fin se nos va a casar y la verdad que es un poco emocionante ver a la lindura mayor que se nos casa con el amor de su vida la lindura se le filtró este videito en su cuenta y obviamente la gente empezó a descargarlo pero no era cualquier video ya que era un video como que anunciando a todas sus fans de que ya es la boda de que ya se casó uno dicen que ya se casaron otro dice que todavía no pero yo cuando la vi con el vestido de novia a la me quedé con la boca abierta que hermosa fue un vestido obviamente hasta ya dio pistas días antes porque también subió una historia pero si imaginan ver a la lindura mayor entrando en el altar cuantas linduras se van a poner a llorar porque este era uno de los sueños más pero más grande que tenía la lindura mayor y ya por fin ya va a llegar el día o ya llegó imagínense la lindura mayor se nos casa pero a lo grande y a lo religioso wow esta era la pista que unos días antes subió cuando subió a sus hijos y miren ahí había un vestido ahí en la mesa entonces obviamente la boda ya estamos a días de la boda o mejor dicho la boda ya fue pero miren ese era el vestido donde el vestido sin opinar pero en verdad que el vestido estaba hermoso le quedó como una princesa sexy hermoso me encantó y se veía muy hermoso y yo creo que el vestido último que se aprobó le ganó a este no porque recordemos que ahí fue cuando se casó por civil ustedes no ven la iglesia solamente ven por papel civiles con papel no pero ahora falta a la iglesia que obviamente iba a ser a lo grande y aparte que la familia de la lindura mayor hasta ahorita se estaba quedando con ella entonces era por algo era por la gran boda de estos dos que todo el mundo estaba esperando en verdad que emoción y que alegría de ver de la lindura mayor ver entrando al altar y en verdad yo creo que va a haber muchas linduras que van a llorar porque yo cuando nomás cuando la vi con el vestido de novia y se me empezó a salir la gota de la emoción obviamente yo creo que el sueño de cualquier mujer es casarse obviamente con el amor de su vida no y Juan ha demostrado que es un gran papá y aparte el mejor padre de familia que ha hecho todo por sus hijos y que siempre saca cara por toda su familia y ahora ya se nos casa ya literal solamente por lo que faltaba no por religioso con el amor de su vida que a pesar de todo lo que han pasado miren que ellos han demostrado creo que la única pareja de la red social que han demostrado que el amor sí existe gente se nos casa la lindura mayor en este año 2023 obviamente desde hace tiempo venía dando pistas que en el 2023 y obviamente creo que ella quiso un 13 de enero pero en verdad yo me quedé con la boca abierta cuando se vio el video ya vestido con el vestido de novia y Juan con su traje de novio todo guapo los dos fans se le vio un papacito y la lindura mayor parecía una princesa aparte ese vestidita y como que un escote y la pierna hermoso le quedaba hermoso y más que la lindura mayor tiene un cuerpazo no en verdad yo creo que esa boda uff y eso que solamente hemos visto los vestuarios imagínense cómo va a ser toda la decoración de la boda hasta ella lo dijo miren adivina quién se casará en grande en el año 2023 ella ya ponía pista de hace mucho tiempo desde que concursaba en ese programa en la televisión y bueno qué rápido pasa el tiempo pero ya llegó el día de la boda o sea ya le hemos visto vestida de novia y en verdad se ve hermosa un 13 de enero que ya es su aniversario con el amor de su vida y yo me quedé con la boca abierta hasta ganas de llorar porque es una emoción yo creo que cuando ver a la lindura mayor feliz y cumplir otro de su meta yo creo que la lindura de corazón conocemos a Kimberly desde sus primeros videos y siempre salía con Juan y ahora con una familia en verdad que es para llorar es una gran historia que miren a pesar de todo lo que han pasado porque si sabes Juan hizo muchas cositas pero miren a pesar todo el amor siempre ha triunfado pues lo más importante es que demuestra la locura que huele ya en verdad que rápido pasa el tiempo pero ver a la lindura mayor es un sueño yo creo que es el mejor sueño de la lindura mayor otra vez casarse, recordar los momentos que bonito y esto que esta era la boda que lo venía planeando desde ya ni se imaginan porque ella estaba ahí atrás atrás porque quería que su boda fuera una boda del sueño y aparte ella dijo bastante de veces a su lindura que esta boda va a ser una boda a lo grande y eso no es todo porque iban a ver artistas e invitados que ni se imaginan que artistas si solamente hemos visto las colaboraciones con sus canciones que son con artistas top imagínate los invitados que invitará a su boda pero me encantó, me encantó verlo vestido de novios hasta ganas de llorar da ver tanta felicidad de la lindura mayor y como tan rápido arma su propia familia obviamente con el único hombre con el que se enamoró y hoy en día se vuelve a casar por lo que le faltaba por el religioso en verdad es un sueño muy bonito aparte si se dan cuenta Juan siempre trata de hacerla feliz a la lindura mayor aparte siempre siempre le saca unas sonrisas y no le hace sorpresas trayéndolas toda su familia por su cumpleaños le da muy buenos regalos pero siempre le hace sentir bien y aparte que le da mucho ánimo para que la lindura mayor se anime a sacar canciones y aparte muchas presentaciones porque a veces como que la lindura se paltea pero Juan siempre está para apoyarlo así que es una gran pareja y me encanta que ya llegó el día de su boda cuantas linduras se van a poner a llorar a ver la King entrando al altar con su vestido largo me imagino entrando, caminando yéndose junto a Juan para decir el sí y que se casen para siempre en verdad que wow yo creo que todas las linduras van a llorar de emoción porque es una emoción de felicidad a ver la lindura mayor casarse a otro sueño más en verdad y verla feliz con el amor de su vida y que Juan ha demostrado mucho que ha cambiado me encanta y aparte por ahí se dice que Kim y Juanito van a ir atrás de la lindura mayor tirando flores cuando la Kimberly entre ahí y junto a Juan yo creo que Kim y Juanito va a entrar atrás tirando flores, flores ay no que hermoso y si imaginas Kim va a traer los anillos yo creo que esa boda va a dar de que hablar esperemos que lo comparta con su lindura no, esa va a pasar una gran boda del año porque aparte imagínense esa boda se viene preparando desde hace mucho tiempo y la lindura dijo con Juan yo si me caso otra vez me caso pero a lo grande invitando a toda la familia a todos sus amigos que hermoso ver la lindura mayor que aún se ama con Juan, con todo lo que pasa que se divierte viajan, videos, trabajo canciones y todo lo que han hecho juntos y miran, demostró y han callado mucha boca se van diciendo como que a pesar de lo que hablan y todo ellos siguen felices y con una hermosa familia con dos niños y en verdad obviamente que todo el mundo espera el tercero yo creo pero es guau es algo da mucha en verdad mucha felicidad el pepe creo que solamente la lindura de corazón saben todo lo que ha pasado esta pareja desde la polémica a así no desde muchas cosas desde años atrás y aún así guau creo que la única pareja que no no han querido que esto se rompa obviamente Juan si puso mucho de su parte para cambiar y obviamente demostrar la lindura mayor lo que se merece y lo mucho que la ama porque obviamente todos cometemos errores y Juan Juan si cometió pero se arrepintió y hizo lo posible para cambiar y ahora como padre guau yo creo que es el mejor papá ¿qué fue ese ru... y aparte en todos los lugares y todos los sueños que han cumplido como esposos en verdad hay otro sueño más que se van a casar en verdad que guau a mí me encantó cuando yo la vi vestida la lindura mayor en verdad hasta las lágrimas se me iba a salir me sentí una emoción ella lo feliz que se le nota en su semblante cada vez que está con su esposo con Juan lo feliz que lo hace Juan a ella verdad que emoción y yo ya me imagino la lindura mayor vestida de blanco así ya nomás ya no dio la pista de cómo se veía hermosa parecía una princesa en verdad el blanco y yo bueno todo lo que se pone la lindura mayor en verdad le queda hermoso pero vestida de novia ay no se le veía bien bonita le dio mucha ternura mucha emoción ay me encantó en verdad esta parejita me van a hacer llorar con el bello artista el que hizo esta bella sonrisa venimos a darle mantenimiento a checar cómo va la situación y ya estamos excelentes perfecto la neta que hoy plebes diosito amaneció queriéndome machín porque de veras la he cagado de veras ay no si yo les contara bueno la primera del día es que pues llegué tarde a una cita que tenía ok pero todo bien porque pues si me atendieron de regreso a la cita pues ¿qué hice? oh casi choco pero pues todo bien todo salió bien porque pues es que fue un taxista se me atravesó y pues no entendí lo que quiso hacer y me frené pero todo bien la libramos ¿qué más? como siempre suprime Céssia Loaiza haciendo cosas que ni se imaginan todo le pasa a la prima en verdad todo empezó el año en 2023 con el pie izquierdo porque todo le está pasando pero lo bueno que al final como que tiene un poco de ayuda imagínense que hasta se le iba a perder el ticket del coche como iba a salir del centro comercial en verdad que Céssia Loaiza es bien distraída pero lo bueno que no pasó nada malo ni siquiera se armó un gran lío pero lo bueno imagínense si hubiera pasado otra cosa este es un milagro conseguido por Diosito muchas gracias Diosito gracias gracias y es que ustedes no saben si yo hubiera perdido ese amuleto hubiera sido un showsazo hubiera tenido que enseñar la tarjeta de circulación el papel la factura todo aquí me hacen un show hubiera tardado ahí unos 40 minutos para salir de la plaza entonces qué flojera entonces gracias a Dios gracias a Diosito que me hizo el parito qué emoción Kimberly se nos casa